Cuautla es un edén, con sus mujeres hermosas, sus balnearios y su tren. Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal. En el Códice Mendecino ya aparece Nenecuilco. Y ya cuando llegan los españoles y cuando llega Hernán Cortés y cuando empiezan a hacer el reparto aquel que les he hablado para la formación de las haciendas azucareras, las Mercedes y las encomiendas, que era el vehículo, el instrumento jurídico con que dotaban tierras, desde ahí ya Nenecuilco ya tenía sus tierras. Ellos, Nenecuilco es un pueblo que tiene mucha influencia en la región oriente. Nenecuilco, por su posición geográfica y por el aprovechamiento del río Cuautla, que después es el río Chinameca, y que tributa al final en el río Amacuzac, son tierras de alto valor, de cultivo, es muy preciada. La gente de Nenecuilco siempre se ha distinguido por ser muy audaz, muy valiente, muy entrona, muy a la defensa del nacionalismo desde aquellos tiempos, desde los tiempos precortesianos. Desde allá se viene remontando el asunto que hace ser lo que Emiliano Zapata enarbola, la lucha agraria, y todo empieza por las tierras. En esas dotaciones de las Mercedes, recordemos que a Bernardino de Álvarez le otorgan el hospital, y para poder sostener el hospital de Huastepec, le otorgan por préstamo, no en dación, no en regalo, no en usufructo permanente y nunca más regresar las tierras, tierras que pertenecen a Nenecuilco para hacerle la dotación de tierras para el cultivo de la caña y del ganado a la hacienda del hospital. La hacienda del hospital que está en Cuautla, hoy en el municipio de Cuautla, ella es la que es explotada y esos recursos son destinados a mantener, sostener el hospital de enfermos mentales en Huastepec. Y así sucedió, y los autóctonos de aquel entonces de Nenecuilco, la gente sabia, la gente con donde participar, pues otorgan tierras. Y ellos, los padres, en este caso los sacerdotes dominicos, que son los que hacen esta explotación del hospital, y empiezan a explotar las tierras, pero empiezan a despojar también a pueblos. Y es el caso de Nenecuilco, que además de que les prestaron tierras para explotarlas, han sido despojados de algunos pueblos. Y entonces pasan los años, y desde aquellos entonces hay una cédula virreinal que le otorga el virrey al pueblo de Nenecuilco, y es como los virreyes ejecutan y reconocen que el pueblo de Nenecuilco tiene, en unos mapas muy rústicos, tiene las tierras que llegan hasta la Olintepec, que llegan hasta este lado donde está la hacienda del hospital a hoy. El más viejo de esa población es el que tiene el conocimiento y le otorgan las facultades de ir decidiendo qué hacer para el bienestar del pueblo. Es ahí cuando empiezan a reclamar la devolución de las tierras.